Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video en esta ocasión les traigo un smartphone que fue lanzado por el archienemigo de xiaomi por así decirlo estamos hablando del fabricante chino realme el cual ha presentado al realme xd un dispositivo que me ha dejado con la boca abierta por su precio y características así que vamos a comenzar de una vez bueno gente así mismo como les dije en la intro de este vídeo el realme xd es un dispositivo que me ha dejado con la boca abierta en esta ocasión este dispositivo es fabricado por materiales como el cristal tanto la parte frontal como la parte trasera y también cuenta con bordes de plástico que es un punto que no me gustó tanto pero al menos cuenta con cristal ya en cuanto el tema del diseño en la parte trasera de este dispositivo podemos encontrar cuatro sensores colocados de manera vertical y a un lado podemos encontrar el flash led del dispositivo tengo de la parte frontal podemos encontrar una enorme pantalla y un notch tipo gota entrando en los detalles de la pantalla de este teléfono podemos encontrar una de 6.4 pulgadas y cuenta con tecnología super amoled y también una protección corning gorilla glass 5 la resolución de esta pantalla es 1080 x 2340 píxeles ya pasando el tema de los internos podemos encontrar que cuenta con un qualcomm snapdragon 712 de 10 nanómetros y también cuenta con una gpu adrino 616 este dispositivo cuenta con versiones de 64 y 128 y también estas versiones pueden estar acompañadas de 4 6 u 8 gigabytes de memoria ram realmente sí que me sorprendió esa parte pasando el tema de las cámaras de este dispositivo como les dije anteriormente cuenta con cuatro sensores en primer lugar podemos encontrar un sensor wide de 64 megapíxeles luego un sensor ultra wide de 8 megapíxeles luego un sensor dedicado a la fotografía macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles la cámara de este dispositivo grava vídeo en 2160 a 30 fotogramas por segundo también en 1080 a 30 o 60 o 120 fotogramas por segundo y también en 720 a 960 fotogramas por segundo ya pasando la cámara frontal de este teléfono la cual se encuentra en el notch tipo gota del dispositivo esta es de 16 megapíxeles y grava vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo además un detalle que no se me puede escapar es que este dispositivo cuenta con el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla lo cual es un plus para este teléfono ya en cuanto el tema de la batería este cuenta con una de 4000 miliamperios y cuenta con carga rápida de 20 watts algo que apple todavía no ha podido hacer bueno gente ya para ir finalizando con este vídeo sobre el realme xt vamos a hablar sobre el tema que realmente nos interesa que son los precios de este dispositivo y éste empieza nada más y nada menos que en los 200 euros que en dólares serían unos 220 dólares para la versión más básica que son 4 gigabytes de memoria ram y 64 de almacenamiento interno y hemos de la versión de 6 gigabytes de memoria ram y 64 de almacenamiento interno éste viene a un precio de 215 euros que a dólares serían unos 235 dólares y ya para la versión de 6 gigabytes de memoria ram y 64 de almacenamiento interno éste vendría a un precio de 215 euros que a dólares serían unos 235 dólares ahora bien ya para la versión más alta en cuanto a internos que son 128 gigabytes de almacenamiento interno y 8 gigabytes de memoria ram éste vendría a un precio de nada más y nada menos que 240 euros que a dólares serían unos 260 dólares realmente sí que está bastante económico el precio de este dispositivo para todas sus versiones por ahora este dispositivo solamente está disponible para la india y aún no se conoce la información si va a estar disponible más adelante en otros mercados pero esperemos de que sí ya que este dispositivo realmente sí que me ha llamado bastante a la atención me gustaría que ustedes comentarán aquí debajo qué opinan sobre este realme x t y si te lo llegarías a comprar si está disponible en más mercados así que recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo vídeos sobre tecnología así que hasta la próxima entrega de tsk te